Con estadios totalmente llenos de aficionados que no dejaron de apoyar a su equipo, la novena cordobesa vence cuatro carreras por una a San Andrés. Los locales se fueron inventadas desde el vámonos del compromiso al fabricar su primera carrera en la parte baja del primer episodio, en las pierdas del isleño Carlos Willoughby, que había recibido golpes del abridor de Islas Álvaro Medina. Willoughby anotó después de un roletazo fácil la primera, llegando tarde la asistencia, lo que aprovechó a Guapito que había robado segunda para anotar. El juego se mantuvo con la amenaza de los isleños para empatar, pero sin encontrar el batazo oportuno. En el segundo episodio Samuel Archibald inició con Heat avanzando a segunda por lanzamiento malo, pero fallaron Cardales, Steele y Christopher. En el tercero José Murillo recibió base después de un out y fallaron de Ávila y Almanza. En el quinto nuevamente después de dos out, Eric Steele conecta doblete pero falla Murillo. En la baja de ese episodio Córdoba aprovechó el descontrol de Medina y hace explotar del montículo fabricando la segunda carrera en las piernas de Luis Soto. Mediante dos bases por bolas y dos golpes de pelota, Dorian Castro cerró el episodio dominando a Marcos Hernández. Islas reacciona en la alta del noveno aprovechando el parpadeo del cerrador Ricardo Ramos y recibe en bases Samuel Archibald y Moisés Cardales. Gregorio Steele conecta sencillo que impulsa a Archibald con la primera carrera de Islas, pero ante Albert Paterdina que llegó por Córdoba al rescate, Marc Christopher se poncha sin tirarle y Ernie Steele batea para doble play. De esa manera Islas pierde su tercer juego consecutivo en esta oportunidad de mano de los locales cuatro carreras por una.